Ante los fuertes estragos que causaron las lluvias en la ciudad y en algunos ejidos, el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, declaró que la ciudad vive una situación de emergencia, por lo que buscará la declaratoria oficial ante la Secretaría de Gobernación con el fin de lograr recursos del Fonden y atender por lo menos a seis ejidos, donde las viviendas se afectaron y además para aplicarlos en acciones de drenaje pluvial, drenaje sanitario, daños en viviendas y atención de la pavimentación en los sectores donde hubo mayores afectaciones. Y según el reporte del Simas Torreón, debido a la cantidad de agua de lluvia que cayó, hay riesgo de colapso de colectores, pero se está desaguando de manera emergente.